Buenos días, gracias por la introducción doctor, quiero agradecer al comité organizador y a las autoridades del hospital por permitirnos dar esta charla, es un tema bastante interesante y la verdad es que más de algunos tenemos familiares, amigos que viven teniendo problemas de inestabilidad de hombro o que han tenido luxaciones traumáticas del hombro y que requieren la reparación de estas, para ellos la verdad es que la vida es bastante incómoda porque hay muchos movimientos que no pueden realizar e incluso a veces dormir puede presentar una luxación y entonces realmente la calidad de vida del paciente a veces no es la ideal. Solamente para que recordemos un poco lo que es la luxación de hombro, aprovechando que estamos ante un panel bastante variado, la articulación del hombro es la glenumeral, que es la cabeza del hombro y está dentro de la cavidad glenoidea. La particularidad de la cavidad glenoidea es que tiene un rodete fibrocartilaginoso que se llama labrum, entonces esta es la relación normal y una vez que se produce una luxación la cabeza del hombro se sale de la cavidad glenoidea y esto puede ser por usualmente la actitud generalizada pero muchas veces y la mayoría las veces de hecho es por un trauma con una dirección de fuerza dirigida y con una energía bastante considerable. Entonces como pueden ver acá usualmente muchos de estos pacientes son deportistas, la gran mayoría son pacientes jóvenes, oscilando entre los 16 y los 50 años, así que meto los pacientes de 50 años entre jóvenes. Esta es la deformidad usual que nosotros vamos a encontrar en el departamento de emergencias, la puede reconocer cualquier médico general y una vez que mandamos la radiografía pues esto es lo que usualmente vemos. La cabeza del hombro se puede salir en varias direcciones pero en un 90% lo hace hacia entero o inferior, muy rara vez lo hace hacia posterior, básicamente un 10% y muy 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 raramente hacia inferior o hacia superior, esas sí son sumamente raras y casi solo se presentan en pacientes ancianos. Retirando la cabeza del húmero, esto es lo que es la glenoides, este es el cartílago de la glenoides y esto es lo que esquematiza el rodete. La ventaja del labrum en la articulación del hombro es que le da más profundidad porque la verdad es que el hueso de la glenoides es un poco, es como una cavidad pero no tiene mucha profundidad. Entonces este labrum fibrocartilaginoso le da profundidad de manera tal que permite tener a la cabeza del húmero en su lugar y el húmero o la articulación glenumeral tiene un amplio rango de movilidad, de hecho es la articulación con mayor movilidad en nuestro cuerpo, entonces es necesario que sea muy estable. La lesión de Bancart que es la que nos va a ocupar en esta presentación, se refiere a, después de un trauma, se produce en la parte anterior, inferior, usualmente dividimos esto en 4 cuadrantes y se encuentra entre las 3 y las 6 de reloj una ruptura y desprendimiento del labrum de lo que es el hueso lenoideo. Entonces tenemos un defecto que ya no contiene a la cabeza del húmero en su lugar y eso hace que el paciente, bueno reducimos la luxación en el departamento de emergencias pero luego si no cicatriza esto adecuadamente queda con las luxaciones recurrentes. Y muchos pacientes se rompen parte de la cápsula y algunos otros ligamentos de forma tal que comienzan a tener luxaciones muy recurrentes, a veces hasta 6, 7 episodios por año, haciéndoles la vida muy, muy, muy traumática. Entonces, la cirugía de Bancart no es nada más que una estabilización de este rodete lenoideo mediante la colocación de unos dispositivos que se llaman anclas. Bueno, Bancart no la comenzó como tal con unas anclas, comenzó con tornillos y suturas y algunas grapas, pero bueno, la tecnología ha venido ayudando a que estas anclas entran dentro del hueso de la glenoide con suturas que van adheridas a ellas y comenzamos a readjuntar ese labrum desprendido a la glenoide que para poderle dar de nuevo la contención a la cabeza humeral. Entonces, solamente hago una mención de lo que, existen muchas estructuras que le dan estabilidad al hombro, pero probablemente la más relevante es el labrum glenoideo que se lesiona en los pacientes con este tipo de lesión. Entonces, la cirugía de Bancart comenzó siendo una cirugía básicamente abierta, la técnica original se describe así, entonces pueden ver cómo está la incisión que usualmente se utiliza, que la mayoría de personas, que todo cirujano usualmente ortopedista hace. Pero lo que nosotros estamos comenzando a hacer es una estabilización por vía artroscópica. Entonces, al igual que la cirugía de la paroscópica vamos a tener mínimas incisiones y básicamente lo que utilizamos son dos portales anteriores y un portal posterior. Solamente para que recordemos un poquito cómo va acá, entonces entramos con el lente por posterior y comenzamos a trabajar por los portales esos anteriores. Entonces, desde 1938, Bancart comienza, el cirujano Arthur Bancart comienza a describir la técnica abierta y ya en el 85, el 90, el 93, múltiples cirujanos con el advenimiento de la artroscopía y el perfeccionamiento de técnicas y de implantes comienzan a trabajar como ustedes pueden ver por vía artroscópica las estabilizaciones glenohumerales. Y ya se establece como un gol estándar la ancla hasta en 1997 después de ver algunas complicaciones y todo esto. Entonces, a raíz de eso y del aumento de esta cirugía se han comenzado a realizar múltiples estudios comparativos entre lo que es la técnica de Bancart abierta y la técnica de Bancart por vía artroscópica. Y los últimos estudios, de hecho, ya mencionan de que la diferencia es mínima. Al principio, por la destreza de los cirujanos, apenas un 45% de las reparaciones de Bancart artroscópicas tenían éxito, pero ahora ya básicamente es muy comparable, 90, 95% y según los cirujanos y el centro donde se esté manejando. Los principios que estamos siguiendo nosotros actualmente para tratar de que la reparación artroscópica de Bancart sea efectiva en los pacientes que sean más ideales son que sea una luxación traumática unidireccional, que la lesión tenga un tejido de buena calidad porque a veces están rotos o hay fracturas de la glenoides, eso no lo hace candidata, eso ya es más a veces para una cirugía abierta, entonces debe de ser solamente del labrum y lo ideal es que mientras menos número de eventos tiene el paciente, tiene mejor pronóstico. Y además de eso, cuando el paciente es joven y tiene su primera luxación entre los 15 y 18 años, por la actitud de los tejidos el pronóstico es un poquito peor o más reservado después de la primera estabilización artroscópica. Obviamente se pueden hacer algunas otras técnicas dentro de la misma artroscopía para mejorarle el pronóstico. Las ventajas entonces de la plastía de Bancart por vía artroscópica es que el abordaje es mínimamente invasivo, definitivamente hay un menor trauma quirúrgico con menos pérdida de sangre, definitivamente la morbilidad preoperatoria es menor, el paciente se recupera mucho más rápido, el dolor es menor, los ejercicios de rehabilitación como vamos a ver posteriormente los iniciamos más pronto y hay un menor uso de narcóticos, los pacientes se hacen de manera ambulatoria, entonces la estancia hospitalaria pues es mucho menor. De igual forma pierden usualmente menos tiempo laboral, aunque el proceso de rehabilitación tratamos de mantenerlo por unos tres meses aproximadamente como vamos a ver y a largo plazo hay realmente un menor coste de la cirugía a pesar de que los implantes pueden ser algo caros. Pero nosotros estamos trabajando con pacientes que se han hecho tanto en la parte pública como en la privada, entonces se está llevando un censo de ellos, estamos realizando un estudio y la idea pues es evaluar los resultados iniciales que encontramos en nuestra experiencia con la plastida de Bancard por vía artroscópica. Hasta el momento llevamos un total de ocho pacientes porque no es tan fácil venir y agarrarlos y además de eso tenemos que estar seguros de que no tienen otras lesiones con camitantes que muchas veces se presentan y de esta forma que podamos definir que es un caso de Bancard y estabilizarlo adecuadamente y también que a la hora de los resultados no nos interfiera que si el paciente tiene una lesión de manguito rotador entonces también va evolucionando un poco más tórpido o que si tenía un pinzamiento subacromial para evitar, entonces que sean Bancards puros es lo que estamos buscando en estos pacientes. Ya casi desde mayo del 2013 se lo estamos haciendo hasta el presente. Siempre, siempre, siempre mandamos rayos X, AP verdadero, axilar y transescapular en Y. Debe de ser completo el estudio dado que a veces hay lesiones osas como mencionaba en la helenoide y si hay lesiones osas en la helenoide entonces no es un buen candidato para hacerlo fully artroscópico, no siempre por lo menos. Y la resonancia magnética es muy útil principalmente en la parte privada que se puede hacer para descartar cualquier otro problema de otros ligamentos también. Estamos usando una escala que se conoce con el nombre de ROWE, que es la que va a evaluar básicamente la estabilidad, la movilidad y la función. La tomamos en puntaje previo a la cirugía, a las 6 semanas de la cirugía, a las 12 semanas de la cirugía y a los 6 meses de la cirugía con el objetivo de ir viendo cómo va mejorando ese puntaje. La técnica quirúrgica la comenzamos a decir, ponemos al paciente en una posición que se llama en silla de playa, esa es nuestra preferencia. Hay otros cirujanos artroscópicos que la hacen en el cubito lateral con una torre de atracción, eso es aparte. Estamos todavía en el proceso de solicitar un posicionador de hombro adecuado para mantener la cabeza, así que pueden ver que de manera un poquito empírica trabajamos así con un collarín para estabilizar el cuello durante la cirugía para evitar cervicales y también para que el paciente se nos caiga. Lo mantenemos en una posición también con un espararapo y esto. Pero lo importante es tener el espacio adecuado para poder trabajar en la articulación del hombro de manera ideal y también poder hacer un examen físico. De hecho, siempre, siempre, siempre hacemos un examen físico previo y entonces ven ustedes cómo hay una traslación completa del húmero hacia adelante. En este caso el paciente tiene una estabilidad en el numeral anterior inferior y entonces ven cómo completamente, yo estamos agarrando ahí la cabeza del húmero y hay una estabilidad completa. Se mueve más de lo que debería. De igual forma, usualmente trabajamos por los portales anteriores y visualizamos a través del posterior, pero siempre se puede también trabajar. Ya una vez que metemos unas cánulas especiales ahí roscadas, entonces estamos a veces chequeando, nos pasamos hacia los portales anteriores para ir trabajando con esto. Para ir chequeando cómo va nuestra reparación, nuestra reinserción del labrum. Pero esto es lo usual, lo típico, estamos viendo desde el portal posterior y estos son los nudos. En el caso de que utilicemos nudos, también estamos utilizando ya anclas sin nudo y estos son los portales. Hay un portal por el cual se recuperan suturas y hay otro portal por el cual se meten las anclas. Entonces, lo primero con lo que se empieza es un tour de la, pido disculpas por esa que no es tan clarita, pero sí quería ver que esta es la glenoide, esta es la cabeza del húmero, este es el bíceps y no hay un labrum, está desinsertado. De hecho, está hacia la parte más anterior replegado. Entonces, comenzamos con una raspa a preparar un lecho sangrante en el hueso del alenoide con el objetivo de reinsertar en ese lecho el labrum que está desinsertado. Ponemos un ancla acá y luego de eso lo atravesamos, tengo otro video que también lo van a poder ver y comenzamos a realizar la sutura de los nudos. Por acá viene la sutura, estamos con una cánula roscada como ven y ven cómo va bajando el nudo. Luego de eso, pues con los bajos nudos que tenemos, entonces va bajando, este ya es el labrum, este es el alenoide y aquí lo estamos reinsertando. Estos nudos pues hay que tener cuidado para tratar de no estrangular el labrum. Esto ya es el labrum fijo, aquí hay un ancla, aquí hay otro ancla y aquí hay otro ancla. Entonces, este es otro caso, igual en este caso es un hombro izquierdo, este es el alenoide, esto es la cánula, acá no hay labrum, ponemos el primer ancla, hacemos el primer nudo y esto ya es el labrum reinsertado. Al final a veces, justamente dependiendo del tamaño del ancla, ponemos un, dos, tres. Lo importante es tratar de restituirlo desde la parte más inferior de la glenoides hacia la parte más superior de manera tal que vamos tallando, por así decirlo, ajustando el labrum de inferior hacia superior. Este es otro video que nos gusta un poquito más. Comienza el examen de todo lo que es el labrum, en este caso tenemos parte de un slab con un báncar asociado que se va hacia la parte anterior inferior. Esto es lo que les mencionaba, hacemos con una raspa, limpiamos bien el área 40 y hacemos un área cruenta donde después vamos a poner nuestra ancla con un dispositivo que usualmente es curvo y enganchamos, por así decirlo, labrum y cápsula, incluso a veces tratamos de agarrar cápsula para hacer una reconstrucción más sólida, más fuerte. Pasamos la sutura, esto ya es con uso de anclas sin nudo. Entonces, eso es preferencia de los cirujanos, es más rápido trabajar sin nudos, esto solamente es una cincha que estamos haciendo acá. Lo que quiere decir sin nudos es que afuera de las cándulas no estamos haciendo ningún nudo, solamente pasamos suturas a través de un loop o un asa, metemos el ancla y dentro del ancla él trae un edificio donde metemos la sutura y en esa sutura ya viene, con la sutura agarramos todo el labrum. Entonces, como pueden ver, ya queda restituido y no tuvimos que hacer ningún nudo y queda una cincha y queda un bajo perfil y una reconstrucción estable, anatómica, muy buena. Bueno, algunas imágenes del hospital público, lo que hacemos es ponerlo en cabestrío por una o dos semanas, pueden ver las incisiones, como les había mencionado. Ya básicamente en la segunda semana comenzamos ejercicios de péndulo, o sea que el hombro lo comenzamos a rehabilitar lo más pronto posible, porque el problema con el hombro es que si no lo rehabilitamos rápido, tiende a ponerse rígido con mucha facilidad y hacer adherencias, como estábamos mencionando en las pláticas anteriores. Este es un paciente que ya tiene seis semanas, entonces a las seis semanas ya encontramos que si un paciente lo movemos temprano adecuadamente, él ya va a estarse moviendo bien. Este paciente todavía no puede levantar objetos pesados, pero ya se está moviendo adecuadamente. Ahí vemos al final que tiene un poquito de limitación todavía, así que hace falta un poquito más de ejercicios de estiramiento. Este es otro paciente que ya tiene doce semanas posoperatorio, él ya definitivamente tiene un buen rango de movilidad, incluso ya logra llevar el hombro muy, muy, muy hasta atrás, o mejor dicho, muy hacia adelante y no se sale. Y él ya no tiene sensación de inestabilidad, una cosa que es lo que pasa con los pacientes de luxación de hombro, que lo examina uno en la camilla y dice, doctor, se me va a salir el hombro. Y entonces esto ya no pasa con estos pacientes, o sea, y lo hacen voluntariamente sin ningún problema. Este es un paciente que yo estoy también trabajando en el hospital Cruz Azul y es uno de los primeros que se hizo y cuando me lo encontré pues tenía cuatro meses posoperatorio y lo encontré pues pegando y poniendo unos tornillos en el techo ahí de Cruz Azul que están haciendo unas reparaciones y ampliando. Y yo me quedo pensando, bueno, ¿es eso una prueba de fuego realmente? A cuatro meses podemos decir que ya tenemos un paciente fuera de riesgo y la respuesta real es que según los estudios a nivel internacional, pues no, en cuatro meses no está fuera de riesgo y las reluciaciones se pueden presentar. Pero hasta el momento pues estamos teniendo los cuidados adecuados de que a estos pacientes pues les está yendo bastante bien, se sienten bien para tres, cuatro meses ya estar trabajando en actividades laborales, o sea, se reinsertan a su vida laboral. El protocolo de rehabilitación que estamos siguiendo lo hacemos pues en conjunto obviamente con los médicos fisiatras. La fase uno básicamente es protegerlo y asegurar un rango de movilidad que no se nos ponga rígido el hombro. Controlar el dolor obviamente es una prioridad. Entonces ya mencionaba yo de que en la primera semana inmovilizamos al paciente, pero a partir de la cuarta, de la segunda a la cuarta semana, aunque lo mantengamos en cabestrío, insistimos en los ejercicios pendulares y un rango de movilidad permitido que eso lo vemos pues en conjunto con fisiatría. Movimiento del codo libre, definitivamente. Luego vamos a la fase dos que es de la, básicamente se divide de la cuarta a la sexta semana y de la sexta a la octava y vamos incrementando. Ya en la sexta a octava vamos tratando de fortalecer el manguito rotador que también le da estabilidad a la articulación glinumeral con el objetivo de ayudarle a la parte intrínseca y extrínseca del hombro a que ya vaya retomando su estabilidad inherente. Y la fase tres, como veíamos con el paciente anterior, pues es la reintegración a las actividades, básicamente las actividades diarias y la independencia del paciente para realizar todos sus movimientos, desde vestirse y sus actividades necesarias que realice. después de eso es que comenzamos a que los pacientes se reiteren a actividades un poco más laboriosas. Para los deportes recomendamos seis meses, igual que otras cirugías como la reconstrucción del ligamento cruzado, porque hasta los seis meses tenemos seguridad de que al menos nuestra reparación, nuestra reinserción del labrum, si no ha fallado, no va a fallar por una causa técnica necesariamente, ya él puede volver a fallar si él se vuelve a tener un trauma, obviamente eso no va a cambiar si hay un trauma de alta energía. Y siempre tratamos de vigilar signos de alarma, si el paciente persiste con dolor puede ser infección o puede ser también algún ancla que no dejamos correctamente ubicada, hasta el momento no hemos tenido esto. Tratamos de vigilar si hay ganancia de fuerza del paciente, rigidez tampoco hemos tenido y no hay inestabilidad persistente hasta el momento. Esta es la forma en como vamos dándole seguimiento al score de Rove. La mayoría de pacientes ya están por encima de 90 y estamos los que están según el tiempo que se está realizando, según el tiempo que llevan de su cirugía, pues van relativamente dentro de lo hospedado para el score de Rove, para esta cirugía. Entonces, las complicaciones que se pueden presentar, ya mencionaba yo, se puede reluxar o inestabilidad residual. Vamos a definir reluxación o inestabilidad residual si durante el proceso de fisioterapia, dentro de las primeras 12 semanas, el paciente presenta cualquier subluxación y después de los 3 meses, de las 12 semanas, si el paciente tiene sensación de aprehensión, tenemos inestabilidad residual. Ahí podemos mandarlo 6 meses a fisioterapia, lo que queramos, pero ese paciente nos quedó con inestabilidad residual y puede ser más fácil que tenga una reluxación en el futuro. Entonces, eso es para que no nos engañemos nosotros mismos como cirujanos en algunos momentos. Capsulitis adhesiva, esto es parte del síndrome de rigidez del hombro, o hombro congelado, y que se puede presentar en cualquier cirugía de hombro. Infección, obviamente, y lesiones neurológicas que son un poco menos frecuencias. Entonces, dentro de las conclusiones, hasta el momento, tenemos resultados bastante buenos en nuestra experiencia con los primeros casos. No tenemos complicaciones grandes, no tenemos pacientes que realmente estén insatisfechos y subrayo hasta el momento. Obviamente, la serie que se ha comenzado es corta, es pequeña todavía, llevamos 8 casos, pero bueno, hasta el momento no tenemos nada de esto. Y quizás hemos adoptado protocolos de rehabilitación y fisioterapia bastante agresivos para tratar de evitar la rigidez, que es muy, muy, muy frecuente. El tiempo de recuperación rápido, en 6 y 12 semanas, como ya les pude, como pudieron ver. Y la verdad es que el procedimiento demuestra ser igual de seguro, eficaz y estable que la cirugía abierta convencional, que hasta el momento, o hasta donde yo sé, es la que la mayoría de cirujanos ortopedistas en Nicaragua están haciendo. Entonces, básicamente, ahorita estamos impulsando esto, haciéndolo un poco más frecuente y, pues, probablemente esperamos que esto se expanda más. Bueno, quiero agradecerles nuevamente. No sé si tienen algunas preguntas, algún comentario, doctor Aguilar. Agradecemos al doctor Juan y al doctor Aguilar. Preguntas, comentarios. Doctor Aguilar, ¿quiere agregar algo? No.